El ruido atrae a todo el clan del sur. Se empiezan a reunir y la batalla comienza. Tal vez por los recientes acontecimientos, Motsumi es la más agresiva. Son un gran número. La batalla es feroz. Motsumi es la más agresiva. Las hienas son muy hábiles para desatar el caos. Mantienen aislada a Motsumi mientras atacan ferozmente a las otras leonas. Las leonas están indefensas. Desde la seguridad de los árboles, solo ven cómo desaparece su presa. La sangre corre esta noche. Al menos el incidente fue solo una lucha por el alimento. Una competencia entre los superdepredadores.